Escucha, escucha, Ultra noventa y dos punto cinco FM, prende tu radio, XH, ZM, con ciento veinte mil watts de potencia, final de edición, desde treinta y uno oriente seiscientos dieciséis, local A, Plaza Ultra, Colonia Ansures, Puebla, México, Cabina, doscientos veintidós, cuatro ochenta y dos, cero nueve veinticinco, ventas, doscientos veintidós, cuatro ochenta y dos, cero nueve cuarenta y tres, Síguenos en todas las redes sociales como Ultra noventa y dos punto cinco, y Puebla punto ultra la radio punto MX, Ultra noventa y dos punto cinco FM, prende tu radio, un concepto de Ultra Telecom.